Tadito nace el 2 de octubre del 2004 en la celebración del Día del Niño junto a su compañero el payaso Todito. Tadito colaboró durante un año en su iglesia en el Ministerio Infactil. Luego forma parte del Ministerio Roca de Ayuda, que brinda ayuda social con víveres, jornadas médicas y un show evangelístico de parte de Tadito. Para colonias de escasos recursos. También recibió cursos de Globoflexia, Maquillaje Infantil y Maquillaje de Payaso. Luego iniciaba trabajando en la oficina de Payasos Pentagrama de Alegría. Sacaba promociones dando globos y pintando caritas en restaurantes como Burger King y muchos más. Tadito es un personaje. Nosotros lo amamos mucho porque hemos compartido risas, hemos compartido lágrimas, hemos compartido trabajo. Pero en realidad lo más emocionante es de que él ha podido transmitir esa alegría para poder trabajar con los niños. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Yoyito de Los Hijos del Santo. Estoy muy contento de poder estar en este DVD, en este video que tú estás viendo de Tadito. Porque hablar de Tadito es hablar casi que de un hermano, un hijo, a quien quiero mucho. Tadito, aparte de que es un buen clown, ha desarrollado un proyecto donde él mismo está colaborando con instituciones benéficas. Aparte de eso, saca sus propios espectáculos y ahora busca la internacionalización. Aparte de eso, también tiene su disco musical, tiene un show apto para toda la familia, nada en doble sentido, nada de apodos. Entonces, un show muy dinámico que tú deberías de ver. Tadito participó en el Festival de la Risa y la Comedia. Este se realizó en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Esto fue realizado al aire libre. En él presentó un show musical de 10 minutos presentando su primer sencillo llamado Risa. Con su compañero Tadito y un grupo de coreografía llevándose el segundo lugar del festival. En ese año, Tadito forma parte de la Asociación de Payasos y Cómicos de Guatemala. Al mismo tiempo, en una reunión de cambio de directiva, Tadito es escogido para formar parte de la Junta Directiva. Al poco tiempo, se funda la Asociación de Payasos Cristianos de Guatemala. Luego, en ese año, se realiza el primer festival organizado por Tadito. Realizado el 17 de septiembre del año 2006. En el cual se presentaron el show de Payasos Cristianos de Guatemala, Los Hijos del Santo y desde México asistió al teatro en tu fiesta. Presentando el show de las princesas de Disney y por supuesto el show de Tadito. El festival fue todo un éxito. Tadito ha estado en diversos medios de comunicación. Como Canal 27, Alfa Visión, Misco Visión, GRT, Canal 31 de Honduras y muy pronto Tadito tendrá su programa de radio. Presentándose también en hoteles, restaurantes, escuelas, colegios, casas, iglesias y teatros. Visitando también países como México, Honduras, Guatemala y próximamente Venezuela. Es premiado también por su trayectoria con el curso Clowny Match de Improvisación. Y con la clown profesional Danza You de Vasco, España. Siendo en diciembre de ese año nombrado Payaso Cristiano del Año. ¡Atención, atención! El rey invita a todo el pueblo a gozar del primer baile real. Por la coronación de su hija, la princesa. Será un gran festín. ¡Una fiesta! ¡Una fiesta! ¡Una fiesta! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!